Bueno, volvimos a Cardo Santo, estuvimos filmando los toros para este primer remate que dará la cabaña este año. Un gusto, estamos con Federico de Liavedoba y Juan José Guarracino. Bueno, Fico, ya quedan pocos días para el remate. Recordanos cuándo es el remate y cuál va a ser la modalidad de la venta. Bueno, el remate es el lunes 29, a las 14 horas. El remate va televisado por Canal Rural con la firma Pedro Noel Irey, como hace ya más de 15 años que operamos con ellos. Bueno, van a salir a venta 30 toros recomendados para vaquillonas y 12 toros, que bueno, también sirven para vaca, obviamente, y 12 toros para vaca. Los toros, bueno, se van a ver en la filmación, están muy bien, y bueno, todavía tenemos por delante un mes, unos días. Sí, la verdad que hemos estado viendo el estado y nos quedamos sorprendidos de cómo han llegado, a pesar de la sequía, de estos estrés calóricos que han pasado este verano, están en muy buen estado. Sí, no escapamos a la generalidad de todos los productores que hemos tenido que sobrellevar, y todavía sobrellevamos una seca muy importante. Y hacemos hincapié que a pesar de la situación muy crítica que vivimos, los toros siempre tuvieron una base de alimentación pastoril. Eso nos insumió que tuviéramos que castigar por ahí en exceso algunas pasturas, incluso hoy recorremos y vemos que el stand de plantas ha disminuido. Por suerte, los sorgos que pudimos sembrar en su momento, en la etapa final del periodo, sobre todo marzo y abril, nos respondieron bien. Pero nada es gratuito y tuvimos que recurrir a sorgos que habíamos hecho para diferidos, por ejemplo, para usarlos como verdeos de verano. Pero los toros están muy bien y están ágiles, caminan, en ningún momento se encerraron. Como dije antes, siempre a base de verdeos o de pasturas, y con una suplementación en base a silo, como para darle exterminación. Pero hacemos mucho hincapié en ese tema porque es un toro que lo venimos viendo con los productores que usan nuestra genética, que después no sufre en el momento del servicio. Y sobre todo en el servicio de ahora, de invierno, que es un servicio complicado por la época, donde normalmente falta pasto y no son las mejores condiciones. Pero tratamos que el toro esté con esa característica de bancarse la situación y no venirse abajo. Todo esto también acompañado de la sanidad, ¿no? De una buena sanidad. Sí, tenemos todo un paquete sanitario muy importante y un protocolo que respetamos a rajatabla. Hacemos mucho hincapié en ese tema y hacemos todo lo que está posible dentro de la ciencia veterinaria. Y este año hemos agregado en lo que es el tema genético, los DEP genómicos. Así que los toros recomendados para Vaquillona van a salir con esa información, que ya lo explicó Néstor en su momento, que es nuestro genetista. O sea que estamos dando... Doctor Néstor Charabal, y hago la aclaración que el programa anterior nos estuvo contando de esta nueva incorporación. Claro, es un tema muy importante porque nos va a brindar información, vamos a agregar información de mucho valor a la que ya veníamos presentando, ¿no? Que antes básicamente era DEP de bajo peso al nacimiento y peso final, y ahora se agregan muchos otros sistemas, como por ejemplo calidad de carne, engrasamiento, leche. O sea que el productor va a tener acceso a una información muy segura. O sea, esto lo que va a dar es mucha seguridad en los datos que nosotros presentamos. Juan José, esto es una muestra más, ¿no? De cómo se invierte en las cabañas, especialmente, bueno, Cardo Santo, cómo invierte a pesar de algunas dificultades, ¿no? Creo que el productor argentino está acostumbrado a las dificultades. Y en mi caso son casi 45 años en la ganadería, y mientras uno decide estar, hay que seguir invirtiendo, ser optimistas. Yo soy optimista del futuro de la ganadería y del futuro de nuestro país. Falta que se acomoden y se alineen algunos patitos, y seguro que nos vamos a llevar todos una grata sorpresa de los próximos años. Bueno, ojalá así sea. Y yendo al remate, Juan José, ¿ya tienen las condiciones de venta? Sí, ya las tenemos. Son amplias y flexibles. Y también estamos abiertos, viste, al diálogo con el productor que necesite algo fuera de este programa. Van a estar las tarjetas conocidas. Después la cabaña ofrece tres cuotas, 30, 60 y 90 días sin interés. O un descuento por pago contado del 15%. O la alternativa de seis cuotas, actualizadas por el índice de Novillo. O un pago a los 180 días, también actualizado con el índice de Novillo. Además de la oportunidad para aquel que gane la preoferta del 5%. O sea que en términos de descuentos estamos entre menos 20% y una actualización que va de la mano de lo que nosotros hacemos, que es carne. Una gran oportunidad para aquellos productores que están necesitando de toros que participen de este remate. Que como dijimos será el lunes 29 de mayo por Canal Rural. Van a estar unos días antes las preofertas a través de la página delrural.com. Bueno, como dijo ya Juan José con este descuento. Y invitar a algún productor que quiera venir a ver los toros al campo. A eso iba a ser referencia. Todo el interesado en ver los reproductores estamos a disposición. Ya sea conectándose con la firma martillera o con nosotros. Todos nuestros datos están en la página o a través de la casa martillera. Y hago hincapié en que por ahí es muy interesante verlos. Porque se ven detalles y se ve lo que por ahí, a pesar de la buena filmación que vos haces. Entonces, lo importante es por ahí verlos e incluso tener la oportunidad, al que no conoce la cabaña, de ver las condiciones en las cuales los toros nacen y se crían. Así que están todos invitados los que les estén interesados. Bueno, les agradezco la atención. Y bueno, nos veremos el lunes 29. Bueno, muchas gracias como siempre por tu atención. Y bueno, los esperamos a todos, aunque es un remate televisado, a participar en el remate del 29. Gracias, Juan. No, gracias a vos. Saludos a Juan Carlos y a todos los que nos siguen en tu buena audiencia. Saludos a Juan Carlos y a todos los que nos siguen en tu buena audiencia.